Hola amigos, aquí estamos, un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo. No sé por qué me he empezado a cantar por la cara. Dragon Quest VIII, pero el remaldito parte es de ese, sí señor. Lo dejamos justamente porque en el último capítulo derrotamos a la ruina ruinosa de las ruinas ruinosas. Y en este capítulo vamos a tratar con mujeres, ¿de acuerdo? Así que si eres misógino... ¡FUERA! Vamos a tratar con un jefe bastante asqueroso, ¿vale? Vamos a ver, tácticas, técnicas, formación... Muy bien, esta women, porque es una women, nos va a echar una maldición sexual, antológica. Y como no somos unos gigachats, ¿de acuerdo? Los de vosotros sí, los que visitáis mi canal sí, claro. Pero como nuestros personajes no son gigachats en sí per se... La verdad es que van a ser afectados por una habilidad que es horrible y horrorosa. Que es la del simp... ¿vale? Entonces vamos a poner a los menos... Las menos personas de género masculino, ¿de acuerdo? Posibles. Y vamos a meter a Rubi y a Jessica como en segunda fila para que ataque menos, ¿vale? Muy importante tener algunas cositas como anillo universal, que está bastante bien. Morri, también vamos a tener anillo universal y algo que para esquivar muchísimo como manto oscuro y antifaz fantasmal, ¿vale? Y, bueno, si queréis tener panaceas mayores porque puede paralizar o confundir esta paviña, podéis hacerlo también. Muy importante, quitaros las armas, ¿de acuerdo? Tanto con Sur como con Morri para no tener armas equipadas. Porque si estás confundido y por alguna razón estamos, por ejemplo, en tensión, tensionados, va a ser una parida, ¿de acuerdo? Va a ser una parida bastante bestia ya que nos vamos a joder muchísimo. Porque si nos atacamos automáticamente con mucha tensión y con un arma puesta nos vamos a quitar mucha vida y ponemos a auto destruirnos a uno de nuestros aliados, ¿vale? Rubí y Jessica, por su parte, van a tener un elixir elfico Jessica, que es muy posible que lo utilicemos. Y un rocío de Yggdrasil, vamos a meternos incluso dos rocíos de Yggdrasil, ¿de acuerdo? No tengo un rocío de Yggdrasil con ella. Strange. Rocío de Yggdrasil, pues me lo pongo... me voy a poner uno con... Sí, me voy a poner uno también. Muy bien, muy bien. Y Rubí se va a equipar, que el idoscopio se puede llevar, por supuesto. Pero la espada metalíquida, ¿vale? Porque también va a intentar hacer un poco de daño. Muy bien. Vamos a ver si podemos aniquilar a este sinvergüenza. Voy a ponerme puntos de destreza con Rubí para tener Picardía al 100 y tener fuego de inscripción. No sé lo que es. A lo mejor es bueno incluso y podemos utilizarlo. En fin. Say you later, Marie Carmen. Así que, ¿quién va a ser la woman? No más y nada menos que Jessica, la malvada. La malvada woman. En fin. Vale, estamos todos curados a bastante nivel. Como veis, tengo un nivel bastante elevado. Más del 80 con todos los personajes. Y como digo, la habilidad es físicamente imposible defenderse. ¿Vale? 100%. Ya podemos tener anillos de Universalis XD. Pero... Lo bueno... ¿Vale? Es que no sé si ponerme a Morrie o a Angelo para que intente curar o algo así. Pero bueno. No sé si con Rocío de Yggdrasil va a ser correcto. ¿Podemos ir al 100%? Vale. Un momento. Tengo quesos vigorizantes. Tengo 6. Tengo bastantes. Vale. Vamos a ir al 100%. Vamos a intentar hacer cosas porque esta bicha también hace una cosa que, como el jefe principal hacía, es crear unas sombras que son enemigos. ¿Vale? Así que vamos a meternos. Muy, muy importante. La pandereta de tensión se la vamos a poner a Morrie. ¿Vale? Muy importante. ¿Vale? ¿Y la otra pandereta la tiene? ¿Vale? Vale. Morrie y Rubrie. Vale. Perfecto. Pues Sword va a realizar un queso vigorizante. Morrie una pandereta. Rubrie una pandereta. Y Jessica se va a poner al 100. ¡Cruzando todos los dedos del universo! ¡Cruzando todos los dedos del multiverso! Para hacer una explosión mágica definitiva y destruir todas las sombras que pueda crear. ¿Vale? Y luego se va a meter el elixir élfico. Vamos a continuar subiéndole para hacer otras explosiones mágicas. ¿Vale? Creo que ese va a ser el buen sentido. Y como he hecho esto, ya no quiero volver a preparármelo. Guardadito proseguir aventura. Porque seguramente me mate una o dos veces porque este jefe ya es bastante difícil. Se me dio cinco minutos de chapa. You can't remember that shit. Vale. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Ok. Vale, ya sabemos que el queso vigorizante aumenta la tensión de todo el grupo. Es un queso que ya os expliqué cómo hacer. Que es con queso gélido, queso arrediente y salgema, si mal no recuerdo. Vamos a hacerlo. Vamos a meter también una buena pandereta de tensión. Ok. Y vamos a hacer también otra pandereta de tensión. Ok. Vamos a mentalizarnos con Jessica. Vamos a ver, Jessica. ¡Vamos! ¡Vamos, Jessica! Necesitamos al Jessica al 100%. 100%. ¿Vamos? ¿Vamos, Munchi? Oh, shit. ¡Está aquí! No, nos quitan mucho. Y vale. ¡No! Me confundió antes de realizar la muncheada. Vale. Puta, vamos a defendernos. Muy bien. ¿Qué hace fuego de inscripción? Misteriosos amigos de Rubi. By the way. Vale. Por favor. Por favor. Por favor. I'm gonna trust this girl. Bueno. Se va a meter al 100 seguro. Con 2 seguro. ¿Vale? ¡Vamos! Jessica es mi prima, la del pueblo. Vale. Perfecto. Tensión, Jessica. Aumenta al 100. Bastante bestia. Vale. Super incendio. No nos quita absolutamente nada. Sus magias son una mierda. ¡Grablas! ¡Hostia! Podría hacer explosión. ¡Ella! Y el comeback. Vale. Vale. No pasa nada. Vamos a hacer un buen roceo de Trasil. No ha creado monstruos. Por la carótida. No ha creado monstruos. Creía que iba a crear. Mierda. ¿Podrías atacar un poco antes? Es que va a crear monstruos después. ¡Qué hija de perra! Vale. ¡Saya, bitch! Vamos a curarnos con roceos de Trasil que nos van a venir al pelo. Y le vamos a embombar. ¡Bum! Vale. 5.000 de vida a tomar por el culo. Una más de esas y a tomar por culo. Jessica no tiene mucha vida. Por eso os lo digo. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Muy bien! Eso es trampa, ¿no? Vale. Como veis, a las women no les afecta. Pero a las women, sí. Por desgracia. Es una puta cagada. Vale. ¿Podemos tirarle una panacea mayor para tirar, sacarle a Monri el... ¿Qué cojones? Let's do it. A ver si hay suerte y puedo hacer algún ataque bastante tocho. Muy bien. Elixir elfico. Vamos a usar otra vez a Jess. Para que recupere toda la motherfucking vida. A ver si puedo ser intenso, tío. Intenso sería la puta polla con Jess. ¡Ay! ¡Deja de tonterías de basura! De estas de magias de mierda, tío. Que no me quitan vida. ¡Eres muy tonta! ¡Eres muy tonta! Vale. Hemos tenido mucha suerte de que no cree las sombras. Estoy impresionado, tío. Vale. Perfecto. Pues vamos a hacer la panderetita de tensión. Vamos a hacer otra panderetita de tensión. Es que... La tontería que acabo de hacer. Vamos a hacer la panderetita de tensión. Sí. Vamos a hacer casca de cuchillos. ¡No! Porque es muy rápida, tío. Es muy rápida. Es muy rápida, Rubí. Fuck it. Vale, panderetita de tensión. Ahora sí. Y... Y... Vamos a mentalizar. Como veis, sus ataques son basura, infecta e infame. ¡Qué mala suerte! Podríamos haberla matado con cascada de cuchillos fácilmente. Pero vamos. Siguiente turno. La matamos ya. Pero fácil. Si no, nos hace algo extraño. Ahora ha creado esos bichos, como podéis ver. Es extrañísimo que no los haya creado muchísimo antes. Creo que no pueden atacar en este turno. ¡Habéis muerto, chicos! ¡No se ha topocha, chicos! Vale. Fuego de discusión. Vamos a verlo. Porque ya se ha muerto. Vamos a hacer también con un juro. Explosión mágica. ¡Hostia, vaya mierda! Ah, pero no afecta la tensión. ¡Ya tengo...! ¡Oh, fuck! Vale. Como vamos a explotar, no creo que pase nada. Pero como veis, aquí tendríamos un problema. Aquí hubiéramos tenido un problema bastante gigagordo. Gigaédrico. ¿Veis? Están todos a tomar por culo. Jessica no ha muerto. Me parece bastante espectacular. ¿Tú pegarías a alguna mujer? Te lo pregunto, Morrie. No ha creado los espectros bastante antes, realmente. No ha creado los espectros antes y nos ha dado mucho tiempo para pensar, para crear nuestra estrategia definitiva. No ha venido bastante, bastante bien. Y me ha ahorrado también el quesito Munchi. Por lo tanto. Una cosa. ¡Hostia, no lo he probado! Si yo tengo queso con otro personaje y utilizo ese queso, ¿lo puedo utilizar o no? Porque Munchi solo está en el bolsillo de su. ¡Hostia, no lo he probado nunca y no lo he pensado nunca! Eso es muy importante saberlo. No, no me lo he pensado nunca porque el queso no he utilizado en mi vida porque son basura. Excepto este queso que está rotísimo, que es el queso bigorizante. No te digo nunca un queso, si lo sabéis. Y podéis responderme en comentarios. Estaría bastante guapo. ¡Vale! ¡Una menos! Nos quedan ya tres bosses. Y el Big Juicy Boss. Que no sabemos quién es. No te petes. Me cago en mi puta existencia. Casi me hago caquiña. ¡Vale! Vamos a coger las cuatro cositas que tenemos. Lígote de oro. Ya tengo como 17 de esos, Jesús. Y una semente de vida. ¡Perfecto! Vamos a leer esto. Y dice... En tu paseo por la calle de los recuerdos, enfrentándote a reminiscencias de monstruos caídos, que esta tablilla te libre el dolor. ¡Perfecto! ¡Cremita palano! ¡Vale! Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. En siguientes destrozaremos a más enemigos gigantes. Gigaédricos. ¿Vale? Y nada, chicos. Dale like, favoritos, suscribiros. Ya sabéis que así podéis apoyarme al canal. Y además, podéis conseguir por cuatro perras de nada, ventajas exclusivas como emojis personalizados, insignias de fidelidad. Mirad los vídeos mucho antes y elegid temas para los vídeos si os unís. ¿De acuerdo? Cuatro perritas. Hasta luego. No sé si os unís. No sé si os하는! ¡Suscríbete al canal! ¡Justo si os unís. ¡Por no resumes. Gracias.